Soy ese último whisky sin mezcla, no sé de nada que se le parezca que me dé relax, que me ponga happy Tal vez en un futuro con parienta, con un piso mío y sin hipoteca junto con mi Ashley Con un niño que me recibe en la puerta, después de la faena y dice te echaba de menos papi Tal felicidad difícil de explicar, imposible de alcanzar y a la vez tan fácil Si, a cambio te regalo el Grammy, la fama, la chica sexy, el Lamborghini Los conocimientos de Leo Zagami, seré más feliz fumando del Philly Ahora lejos de los sueños, 8 de la mañana, todo por un sueldo 7 días a la semana 8 horas de oficina, te hacen pensar en verde, el sistema es la serpiente, muerde la manzana Sangre fría de Juana, con la piel de escama, los cuatro elementos, no tu pentagrama Hablarle al pastor, no al de cabeza de cabra, conozco el poder de la palabra Sé de dónde viene esa voz que me habla Hadem es bomba y más bien es vida, coge mi hip-hop como la alternativa Somos underground, con el puño arriba, HDL click a cabezas de familia Hadem es bomba y más bien es vida, coge mi hip-hop como la alternativa Somos underground, con el puño arriba, HDL click a cabezas de familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!